Hola gente de la red tenemos aquí un teléfono de la marca Reveal como ustedes aquí aprecian este teléfono pues tiene una contraseña de bloque pantalla en este vídeo te voy a enseñar cómo se le quita la contraseña de bloque pantalla cuando la llegas a olvidar a tu teléfono Reveal lo primero de lo primero gente es apagar completamente nuestro dispositivo lo vamos a apagar completamente una vez apagado gente vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen sin soltar enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar cuando encienda soltamos ambos botones nos aparece este menú gente con el botón de subir volumen nos vamos a estar desplazando seleccionamos la primera opción la que se llama recovery y para entrar esa opción presionamos una vez botón de baja volumen se nos va a mostrar este robot aquí vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido y rápidamente presionamos una vez botón de subir volumen soltamos botones nos aparece este menú gente con el botón de bajar volumen nos vamos hasta la opción wipe data factory reset y presionamos botón de encendido en este punto gente te voy a explicar algo mira para quitar la contraseña tenemos que formatear todo el teléfono y esto implica el borrado del teléfono y de toda tu información no hay métodos no hay programas para solamente quitar la contraseña sin eliminar archivos no hay esta es la ruta a seguir para desbloquear tu teléfono no te vas a salvar de formatearlo entonces gente yo por ahí tengo vídeos que te ayudarán a recuperar archivos borrados eliminados para recuperar archivos cuando formateas tu teléfono si ocupas esos métodos pídemelos en los comentarios entonces gente bajo ese entendido pues te desplazas a la segunda opción que se llama factory data reset y vas a presionar botón de encendido y comenzará el formato o reseteo de tu teléfono en este caso yo no lo voy a hacer porque simplemente te estoy explicando el proceso ya cuando termine te aparece este menú gente para salir de ahí solamente presiona botón de encendido tu teléfono en tu caso como lo formateaste va a demorar un poquito en arrancar eso es normal ya que el sistema de android se está descomprimiendo pero ya cuando inicie gente se mostrará la configuración se van a conectar a internet y enseguida le van a poner su correo su cuenta de google la cual vincularon y si olvidan su correo su cuenta de google su teléfono ha quedado bloqueado yo tengo métodos para quitar la cuenta de google a los teléfonos reveal si los ocupas pídemelos en los comentarios con gusto se te comparten y vía whatsapp no olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación